Él es Mario León Arcinegas, abogado de profesión, quien dice ser el apoderado de Arlington Polo, expareja de la fallecida docente María Angélica Polanco Miranda, cuyo crimen ya es calificado como un feminicidio. Tengo que decirle que hasta el momento oficialmente no está vinculado al proceso. Las redes sociales han publicado su fotografía, su nombre, junto al de su exesposa, y han hecho unas acusaciones temerarias muy graves y que han puesto su seguridad en riesgo. Quiero contarles que en este momento ni siquiera se ha dado un dictamen de medicina legal que confirme si el cuerpo de la UCI se ha encontrado y corresponde a la ciudadana que se da por desaparecida. Confirmó el abogado que se han hecho investigaciones a otros posibles sospechosos de este crimen. Se han hecho algunas indagaciones que nos permiten notar que es posible que alguna de las espadejas de la señora en mención tuviera unas órdenes o restricciones, además de unas denuncias por violencia intrafamiliar. O sea, nos parece importante que la Fiscalía también pueda profundizar al respecto, teniendo en cuenta otros posibles sospechosos o otras posibles circunstancias o hipótesis de lo que pudo haber ocurrido. Dijo además el abogado que su defendido está presto a presentarse ante la justicia cuando sea requerido. Mi cliente se encuentra realizando sus actividades diarias normalmente. Estamos totalmente prestos al llamado a la justicia y algo muy importante, cuando él recién ocurre esta situación de que no se encuentra la señora en ese momento, pues lo llaman a él y él se presenta normalmente ante las autoridades, da su versión y está acompañándolo en este proceso. O sea, nosotros estamos prestos a atender el llamado a la justicia de las autoridades. Mientras el proceso avanza, en la ciudad se organizan marchas de rechazo y de protesta ante el atroz crimen que cobró la vida de una madre de tres hijos.